Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Esta es una de las tradiciones más características de la zona del Istmo de Tehuantepec y aquí vemos todo el colorido, toda la riqueza de nuestras tradiciones nuestra gente de Oaxaca está en estos momentos reunida aquí van a iniciar una procesión por las principales calles de aquí de nuestra entidad sobre todo por la Avenida México para terminar en lo que es la Esplanada, Juárez y bueno, vamos a que nos expliquen, a que nos digan qué significa esta fiesta de esta región de Oaxaca sabemos que es cerca de lo que es el Istmo de Tehuantepec y bueno, esta tradición se mantiene por parte de este grupo pues con estos trajes tradicionales que están hermosísimos y que sobre todo sabemos que requieren muchísimo trabajo y cuestan pues bastante, bastante dinero vamos a hablar con uno de los organizadores para que nos explique pues que, de qué se trata esta fiesta, que nos explique de esta tradición ¿Tu nombre por favor? Pedro Daniel Calderón Meléndez Pedro, háblanos de esta tradición, de esta fiesta que se lleva a cabo el día de hoy ¿Qué hoy inicia? Hoy es la regada de frutas en honor a San Blas Obispo El San Blas Obispo es originario de nuestro continente nada más que llegó al Istmo de Tehuantepec y lo adoptaron como su santo entonces los sanblaseños, como se les dice a las personas de allá celebran cada año tres días de fiesta o cuatro días o depende hoy vamos a celebrar la regada de frutas donde las señoras son invitados por una capitana como la señora Sabina que está aquí presente para acompañarlas en el paseo haciendo, regalar frutas, dulces, trastes, jabones lo indispensable para la comunidad en honor al santo Desde la zona de Las Palmitas y para el puerto, Roberto Soberano Conéctate www.elpuerto.mx ¡Suscríbete!